10 de marzo de 2022, la fiesta del año, nuestras quinceañeras, Hanna y Abril, comenzamos. Muy buenas noches, primeramente muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta bella noche tan especial para mí, para mi familia, para mis compañeros y esa noche principalmente le quiero agradecer a Dios por darme la fortuna de estar aquí. A mis hijas, Hanna y Abril, las amo hija, aunque no limpien el cuarto. Primeramente, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado este día tan especial. Siempre le doy consejos a mis clientes de qué decir en el brindis y ahora yo no sé qué hacer. Ay, las quiero mucho, mis hijas, las amo con todo mi corazón. Se portan bien. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los primeros, gracias a todos. Gracias a todos mis padres por darme todo lo que necesito. Muchas gracias. Y vamos a partir. Gracias por venir a la quinceañera de mi paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video